Según la Organización Mundial de la Salud, en el 2022, aproximadamente el 16% de las personas en el mundo, mayores de 18 años, padecían de obesidad o sobrepeso. Y en México, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición manifiesta que en el 2021, alrededor del 36% tenía obesidad y el 39% sobrepeso. Estadísticas alarmantes para la salud pública, opinó un nutriólogo de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Alexis Ramos S.B.R. La obesidad la podríamos definir como una enfermedad crónica multifactorial que es caracterizada por una ganancia en exceso de tejido graso, que esto nos va a provocar problemas tanto metabólicos, ortopédicos y además psicosociales. El especialista en nutrición de la Unidad de Bienestar Universitario indicó que esto es preocupante para la salud pública del país, ya que el costo de su tratamiento es elevado y existe un desabasto en el sistema de salud que permita atender a toda esta población. Con ello en mente, señaló que ya se están tomando medidas para la prevención de esta enfermedad, como ejemplo, la SEP Federal impulsará nuevamente el programa de salud escolar que elimina alimentos ultraprocesados y dañinos en las escuelas, impulsando la creación de hábitos saludables en niños y jóvenes, tal y como lo ha trabajado la Universidad Autónoma de Sinaloa desde la Unidad de Bienestar Universitario. La Universidad Autónoma de Sinaloa también lleva a cabo programas en contra para ayudar a prevenir esta obesidad, entre ellos el llamado Programa Estrategia Nacional de Salud Escolar o solamente como Escuela Saludable y cualquier otro programa que llevamos a cabo aquí en la Unidad de Bienestar Universitario, en la que nos encargamos de capacitar tanto a los directivos, maestros, así como a los alumnos en materia de salud. Les decimos pues cómo tener una vida más saludable, un cambio de hábitos, entre otras cosas. Asimismo, con el fin de reducir estos niveles, recomiendo seguir las guías nutricionales para una alimentación balanceada, reducir el consumo de comidas ultraprocesadas y bebidas azucaradas, practicar actividad física diaria, al igual que evitar comer en la calle e intentar hacerlo en casa. Universidad Autónoma de Sinaloa